Cerca del 80% de los jóvenes que acuden a Proyecto Hombre estudian o trabajan y pertenecen a familias normales. Así se recoge de un estudio que ha presentado hoy Proyecto Hombre sobre el perfil de los jóvenes y adolescentes atendidos en 2011. En 2010, tres de cada diez estudiantes entre 14 y 18 años reconoció haberse emborrachado alguna vez en el último mes. Ocho de cada diez menores que necesitan ayuda y acuden a Proyecto Hombre tienen un problema con el alcohol. Son, además, estudiantes o trabajadores de familias normales. Los jóvenes atendidos en el Proyecto Hombre durante 2011 presentan un perfil más normalizado que en años anteriores. Un 91,3% viven con ambos progenitores o con su padre o madre y un 75,2% estaban activamente ocupados, bien trabajando o estudiando o ambas cosas. El binge drinking borrachera express procedente de Gran Bretaña ha sido detectada por primera vez en este informe elaborado entre jóvenes españoles. De ahí que desde Proyecto Hombre lancen un aviso. Es preocupante que los jóvenes consuman drogas, las denominadas blandas como hachís o marihuana, pero mucho más también es que consuman alcohol en grandes cantidades. Un problema que tiene solución y que debe comenzar en la propia educación de la familia.